Hola y bienvenidos a Osmey Miriam Channel. Si aún no lo ha hecho, no dejes de suscribirse dando clic en el botón rojo y denle a la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Ya comenzamos. Veamos algunos ejemplos de los dictadores más relevantes de nuestra historia. Fidel Castro Ruz, Cuba, entre 1959 y 2008. Rafael Leónidas Trujillo, República Dominicana, entre 1942 y 1952. Hugo Rafael Chávez Frías, Venezuela, entre 1999 y 2013. Alfredo Streisner, Paraguay, entre 1954 y 1989. Augusto Pinochet, Chile, entre 1974 y 1990. Jorge Videla, Argentina, entre 1976 y 1981. Adolf Hitler, Alemania, entre 1934 y 1945. Benito Mussolini, Italia, entre 1921 y 1945. Nicolai Chauquescu, Rumanía, entre 1967 y 1989. Francisco Franco, España, entre 1936 y 1975. Antonio de Oliveira Salazar, Portugal, entre 1932 y 1968. Habib Boudjiba, Tunis, entre 1957 y 1987. Muammar el-Gaddafi, Libia, entre 1969 y 2011. Mobutu Sesese Seko, República del Zaire, entre 1971 y 1997. Saddam Hussein, Irak, entre 1979 y 2003. Ayatollah Jomeini, Irán, entre 1979 y 1989. Yosif Stalin, Unión Soviética, entre 1922 y 1953. Mao Zedong, China, entre 1943 y 1976. Kim Il-sung, Corea del Norte, entre 1948 y 1994. Kim Jong-il, Corea del Norte, entre 1994 y 2011. Esto es todo por hoy. Si le ha gustado y parecido interesante este video, le agradecería un like. Compártalo en sus redes sociales para que sus amigos no se lo pierdan. Deje su opinión en la caja de comentarios y díganos esos temas que le gustaría ver en el futuro. Recuerde que, como dijo uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX, Paulo Freire, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!